¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedo salvar el presente. Tú puedes salvar el futuro. Steve. Diane. A cambio, me quedaré con lo que tanto anhelo. Todos serán testigos. ¡Suscríbete al canal! Nuestro mundo te necesita. Pero tú sabes lo que tienes que hacer. Nada bueno nace de las mentiras. Y la grandeza no es lo que la gente cree. Todo es arte. Eso es una papelera. Una papelera, es claro, claro. Gracias por ver el video.